Bueno, hola que tal, acá tenemos un invitado de lujo desde Guayhuaychú, Raúl Gullet y nos está presentando a través de la invitación que hizo Tata y el grupo de estación de Tata un supermulga, y bueno, todos estos detalles acá el Raúl mismo te va a empezar a contar Bien, ¿cómo va? Bien, además bien Aprovechamos a soledad a todo Guayhuaychú, que sabemos que ven el programa también Sí, en principio sí, lógicamente Bueno, les comento que este es un modelo del año 1935 se hizo, digamos así, famoso porque ganó en un año dos carreras y de ahí, digamos, salió al estrellato pero es bastante difícil su construcción y conseguir antecedentes porque es un solo, digamos, un solo modelo no es como un piper o como un sena en el cual hay mucha bibliografía, ¿no es cierto?, para conseguirlo Bueno, a esto yo compré un kit de Budnose y hace más o menos 17 años que lo tenía en la caja y bueno, dije, el día que me cubile voy a empezar a construirlo y bueno, eso ha sucedido ahora, hace tres meses más o menos que estoy trabajando en él Contanos, Raúl, ¿qué envergadura tiene más o menos? Tiene 2,70 metros de ala y 2,20 metros de fuselaje Bueno, yo a medida que fui, digamos, con la construcción que iba avanzando le fui haciendo, digamos así, algunos agregados de tipo personal, ¿no es cierto? A mí se me ocurrió, digamos, de que la amplitud, digamos, que tenía la cabina daba como para poder hacerle algunos detalles Bueno, empecé por hacerle el principio de los asientos, después Sí, vimos que están acolchaditos, ¿no? Sí, están cocidos a mano Bueno, le hice, por supuesto, la puerta, además el tablero Es el tablero que tiene todos los instrumentos y también está iluminado el tablerito. ¿Se puede ver eso? Sí, sí, sí. Bueno, esto es en vivo, así que... El tablero de instrumentos. Bueno, sí, también esto es una cosa que me fue bastante difícil con seguir la información, ¿no es cierto? A través de internet, bueno, después de mucho andarlo, lo logré ubicar, ¿no es cierto? ¡Opa! Y bueno, y entonces, amén de haber hecho el tablero, le hice los relojes y después, bueno, también se me dio por iluminarlo. Está bueno, muy bueno. ¿Ves? Como para darle, qué sé yo, tiene alguna lucecita por ahí que más que nada es para atraer, porque es como queda muy encerrado dentro de la cabina. No, hay algunos rellenos que son reales. El año que viene quizás en el promocional de escala, ¿no? Quizás. ¿No? Sí, 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 probablemente que sí. Sí, sí, si querés. Muy bien. Bueno, gracias Raúl. Bueno, de nada. Es que estoy un poco en la escritura nomás, después viene toda la parte interior. ¿En qué colores va? ¿En rojo y blanco? ¿En rojo? ¿En rojo lo va? Claro. Un amigo mío tenía uno en rojo y blanco. Claro, sí, lo he visto. Se vete todo blanco y tiene una calcomanía, ¿no es cierto? No, de José Solí. Sí, un gran agromodelista que está pasando en un momento bastante por ahí. Bueno, le se lo dedicamos a él. ¿Se lo podemos dedicar a él? Exacto. ¿Te anota? ¿Tenés idea, en orden de vuelo, cuánto va a pesar? Estimativo. No, de Kilo. ¿Nueve kilos? Opa. Sí, el fuselaje lo arresta bastante liviano. Sí, va a ser un vuelo de escala, me imagino, ¿no? Sí, no, no. Sport. Sí. No. Bueno, Raúl, contanos a ver si tenés algún tiempo estimado de terminación del modelo. Bueno, la verdad que así algo firme, por supuesto, no. Pero, más o menos, pienso que quizás para fin de año lo puedo estar teniendo terminado. Y bueno, lo vamos a presentar lógicamente acá y también quiero aprovechar, ¿no es cierto?, la oportunidad esta que me brindan y la invitación, ¿no es cierto?, que me ha hecho el tata de concurrir a esta tan selecta actividad. Gracias, gracias. Y tan selecto taller. Y tan selecto taller y excelente grupo de gente, ¿no es cierto? Y tan selecto camarógrafo. Y aparte de eso, aparte de eso también. Si no te gusta la comida, te la cambiamos. No, hay un restaurante acá cerca, si no le gusta la comida. Y si no le gusta la comida, no puedo dar más, no ven más. Es claro. Porque siempre hay gusano, ¿no? Bueno, y aprovechamos de estar Alberto a dedicarle esta nota a todos los aeromodelistas del país. ¿Les parece, Raúl? Sí, como no. Perfecto, sí. Gracias por venir, ¿eh? Y le especial a José Solín. Un abrazo, Raúl. A José Solín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!